Te invito hoy a descorrer la luz del alba, donde se cita en un adiós y un arribar, para llenar de tu rocío cada almohada, para encender el aire con tu palpita. Si me sorprende el más terrible desespero, quiero abatirlo con el filo de tu piel, hundirlo en el turquijoleaje del deseo, que sabe prodigar tu dicha de mujer. Ahora ven, abraza este corazón, que quiere hacer del tuyo su mejor canción. De cada labio una huella en el mar, y un misterio en cada párpado fugaz, cada instante un verso añil en tu ardor, cada susurro hacerlo un pétalo en tu voz, que derribe la antigua soledad, de aquella nostalgia sin final. Te acurrucaste en la faz de una noche, como aferrándote a ese mundo azul, y fue el tiempo confundiendo cada doce, no supe dónde terminé yo y dónde tú. Puedes volver a entrar en cada madrugada, y hacer de un minuto una eternidad, te invito hoy a descorrer la luz del alba, jardín turquesa lleno de tu claridad. Ahora ven, abraza este corazón, que quiere hacer del tuyo su mejor canción. De cada labio una huella en el mar, y un misterio en cada párpado fugaz, cada instante un verso añil en tu ardor, cada susurro hacerlo un pétalo en tu voz, que derribe la antigua soledad, de aquella nostalgia sin final. Ahora ven, abraza este corazón, que quiere hacer del tuyo su mejor canción. De cada labio una huella en el mar, y un misterio en cada párpado fugaz, cada instante un verso añil en tu ardor, cada susurro hacerlo un pétalo en tu voz, que derribe la antigua soledad, de aquella nostalgia sin final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!